¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú Que no comprendo Tu fantasía Tú, tú ¿Será verdad? Tú, tú ¿Acaso un sueño? Tú, tú ¿De dónde vienes? Que no comprendo ¿Quién eres tú? Tú, tú Una ilusión ¿Quién eres tú? Quiero saber Porque de pronto se derrumba En mis manos tu pasado Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú, tú Tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú ¿Estás borracho o te dan ataque de vez en cuando? Ni una cosa ni la otra Soy una persona decente y honrada que siente asco por todo lo que es falsedad Tú me das náuseas ¿Por qué me insultas? Porque eres un ladrón ¿O no es ladrón el que le roba la identidad a otra persona? No sé de qué diablos estás hablando Te haces pasar por Fernando Moral Lascano ¿Y quién eres en realidad? ¿Y quién eres tú para venir a interrogarme? ¿Ah? ¿Eres de la policía acaso? Yo soy dueño de ponerme el nombre que quiera Y con eso no le hago daño a nadie Todo el mundo sabe dónde puede encontrarme Y sabes quién soy Si alguien tiene problemas conmigo Aquí me puede encontrar ¿De qué identidad me estás hablando? ¿Qué es lo que he robado? ¿Ah? Mira Mejor lárgate, ¿sabes? Lárgate Antes que se me acabe el poco de paciencia que me queda Y te saque a patadas Porque abajo te va a rematar el portero Me voy Pero nos veremos de nuevo Señor Moral ¡Cárgate! Que no me diga que le picó otro profesor Sí, otro de ellos, especímen Aquí viene otro profesor Tírele, tírele, tírele Vamos, mire Oiga, que está pesado, profesor Pero Pielago generoso Pero Mare nostrum, profesor Ródigo en abundancia Mire, una hora de pesca Y mire todos los especímenes ¿Quiere que me lo coma inmediatamente? Casi lo hago que se coma el pescado inmediatamente Este lo vamos a tirar con la mano, profesor Pero qué belleza Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Vengo a ver al maestro Está ocupado Nadie puede interrumpirlo Se equivoca Él me está esperando No puede entrar Váyase ¿Sí? Le digo que se vaya de aquí Le digo que se vaya de aquí ¿Y qué vas a hacer ahora? Tengo que comunicar a los otros lo que ya he confirmado ¿Y después? Poner en marcha un plan Bueno, me imagino que ya no me vas a necesitar ¿Por qué? ¿No quieres seguir colaborando? Sí, bueno, pero ¿y de qué manera? Eso depende de lo que decidamos Tú ya sabes la información que puedo aportar A lo más Podría ampliarle un poco más, pero No sé, dime tú Me gustaría presentarte a Marcos Él tiene mucho interés De hablar contigo Sobre tu padre y Klaus Bight Sí, sí, encantado Y también me gustaría Pedirte una ayuda Un poco más profesional No entiendo Tú eres biólogo, ¿no? Sí Yo entré mañana con él Después del mediodía ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo Los estaré esperando El mundo fue y estará una porquería Llegué Uy, despertate, niña, por Dios Sí, dormí como una angelita Eso está bien, mi hijita Si está muy cansada Morechita ¿Quiere? No, como a las seis y media ¿Quiere que le prepare un tecito? Un cafecito Mejor para despertar Ya 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 voy Ay, Regina, ¿dónde va? Pues, mi hijita, en esa pacha Déjeme a mí Usted con que hace algo encima ¿Cómo van a ir a la puerta de nubo? ¿Cómo van a ir a la puerta de nubo? ¡Patrón! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, mamá? Bien, pues, patrón, como siempre Oigan, aquí se ha venido el placer de la visita Ya lo vamos a ver ¿Está Regina? ¡Regina, niña! ¡El patrón! Aquí, patrón, adelante Mire, le estás haciendo alación Aquí le tengo despeca Oigan, ¿y esto? Para ese hijo, ¿pacuera usted? Tranquila Ahí está la visita Oiga, esto que la hizo madrugar usted esta mañana Ha dormido toda la tarde en la cabra ¡Oh, mis felicitaciones, Regina! ¡Un siete! Gracias, patrón Esto es para ti ¿Para mí todo eso? Oiga, ¿qué se lee si no el que yo sepa? ¿No el cumpleaños, la Regina? Pero todo, todo Eso es para ti también, Amparo Porque son buena gente Y eso es todo ¿Pero por qué, patrón? Por Dios Porque yo quiero ¿Y esta caja tan grande? ¿Y qué será? ¡No! ¡Oh! ¿Patrón? ¡Un abrigo de piel! ¡Qué cosa más preciosa! ¿Un abrigo de pocho, Amparo? ¿Y este de qué es, Patrón? De coipo De coipo, mamá Pero qué cosa más linda Si eso es muy fino Ah, pues pruébeselo ¿Te queda bien, Amparo? Oiga, patrón ¿Pero qué hemos hecho nosotros Para merecer esto, patrón? No tiene derecho No tiene derecho Para ser tan gentoso Eso se pasó Pero mirá qué cosa más linda, Regina, patrón ¿Y eso? Abre eso también, Amparo Vamos, abre eso ¡Vamos, Marino! ¡Vengan a ayudarnos! ¡Ay, Patrón! ¿Qué pasó? ¡Qué cosa tan fina! ¡Ay, Patrón! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Pero encantado saludarnos! ¡Prodigiosa, gran patrón! ¡Mire! ¡Mire! ¡Eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, no me hagas el calor y holta las cosas! ¡Ay, de dónde sacaron todo esto! ¡Fecundo piélago, Reginita! ¿De Facundo qué? ¡Fecundo piélago! ¡Marquere decirlo! ¿A mí que eso saquéaron en el mercado usted? ¡Mira qué lindo, mi amor! ¡Ya saca esa porquería de ahí! ¡No te digo que lo sacamos con mucha paciencia ¡Ay, pero saco! Y con mucha fortuna, pero con una gran regla ¡Cuidado por eso, no! ¡No, no! ¡Con Red, gran patrón! ¡No, no, no! ¡Uno por uno! ¡Ya, no! ¡Pes tras pes! ¡Fueron picando el anzuelo y de peces se convirtieron en pescados! ¡No, pero cuéntenla firme, ¿ah! ¿Dónde los huevos llegan a hablar en los pescados? ¡El profesor te está diciendo cómo fue por mujer ahora! ¡No me vas a creer! ¿Y esto que parece una tienda? En realidad hay un cuacho bien raro eso de tantos pescados, ¿ah? Pero si lo dice don Rupi, así tiene que ser... ¡Ah, menos mal! ¡Más mal! ¡Qué elegancia, Amparito! ¡Qué elegancia! Voy a dejarlo al tiro en la cosita para que lo empecemos a... ¡Venga, Pachón, se pasó! ¡Oh, usted! ¡Qué cosa tan linda, oh! ¡Venga, mamá, vamos a probarlo! ¡Venga, venga! Perdón, tengo un pequeño problema. ¡Levanta-te! Sí. Perdón, tengo un pequeño problema. ¡Qué sella! ¡Qué sella que ha vuelto! Hola. ¡Hola, Pablito! Hola, Angélica, ¿cómo estás? ¿Quiere un trago, mi amor? No, no, más tarde, gracias. ¿Algo te pasa? ¿Por qué? Te conozco tanto que de solo mirarte me doy cuenta que tienes problemas. ¿Se equivoca tu prima, Pablito? No, no se equivoca. ¿Viste? A ver, cuéntanos, ¿qué pasa? Bueno, yo te dije que ayer fui a Viña, ¿no? Sí, pero ignora que fuiste allí. Acompañé a Carmen por un conflicto que hay entre Doña Chita y Don Ruperto. Él se fue de la casa. Ah, por favor, no sigas. Encontrándose a esa señora entre medio es de imaginar que no estuviste precisamente en una fiesta. No, no, no. Sí, las molestias que pasaban no tienen nada que ver con los padres de Carmen. Ah, no. ¿Y a qué se deben, entonces? A la impredecible Nora de Castaños. ¿Otra vez? No, por favor. Creí que estabas en buena armonía con ella. Bueno, eso era lo que yo pretendía. Justamente por eso la invité a comer en compañía de ese surgiendo. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó ahora con Nora, Pablito? Antes dígame una cosa. ¿Y les dijo ella dónde fue anoche? Es claro. Fue a posar para Mariano Robledo y él la invitó a comer. Es imposible que trate de imaginarme por qué miente en forma tan descarada. ¿Miente? Ella no estuvo comiendo con Robledo. Se fue a Valparaíso. Ella me dijo que había ido... Está lo mismo lo que ella te haya dicho. ¿Qué importa eso? Yo la vi, la vi entrando a ese cabaret sola a medianoche y moviéndose en ese ambiente como si estuviera en su propia casa. ¿Pero por qué venimos acá? Porque aquí no nos va a molestar la Andrea. Ay, quiere estar solito conmigo. Siéntate, por favor, Catarina. Siéntate. Quiero hablar contigo. ¿Estás molesto por algo? No. Preocupado. ¿Por qué? Por tu mamá. ¿Qué pasa con ella? ¿Tú no sabes nada? ¿Qué tengo que saber? En realidad yo pensé que tú estabas al tanto del problema. ¿De qué estás hablando, Mario? Mira, Catarina. Anoche, cuando te esperábamos... No sé, mira. Lo que pasa es que la noté muy nerviosa. Como si tuviera un problema. Sí, estaba rara, pero yo creo que era porque me trasé. ¿Crees que es por eso? No sé, en realidad estaba como demasiado rara. ¿Y hoy día? No la he visto. ¿No almorzaste con ella? No, nos mandó la Andrea y a mí a almorzar con mi madrina. Dijo que no volviéramos a la escuela. Ah, esto es de aquí. ¿Cómo les va? Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, Marito. Hola. ¿Cómo le estás? Cuéntenme, ¿cómo le fue a donde la tía Teres? Bien, te mando muchos cariños. Ay, qué amoroso. Ah, la próxima vez vamos a hacer el viaje juntas. La vamos a ir a ver porque hay que rendirle más tiempo a la familia. ¿Qué te parece? ¿No es cierto que sí? Sí. ¿Y la Andrea cómo lo pasó? Cuéntame. Bien. ¿Se entre tuvo, ah? Sí, se comió todo lo que había y habló toda la tarde. Tú sabes cómo es. Ay, amoroso, una ángel. ¿Dónde está la niña? ¿Está en el lini? Ah, ya. Voy a ir a buscarla para que vayamos a comer. ¿Tú te quieres a comer con nosotros, Marito? No, no. Yo ya me iba. Ay, pero siempre me dicen lo mismo. Ahora no te lo voy a aceptar. Catalina, convéncelo. ¿Sabes qué? Le prometí a mi mamá que iba a comer con ella, así que... Ah, bueno. Para otra vez será. En ese caso, sí. No te puedo decir nada. Te tengo que felicitar por ser tan cumplidor con tu mamá. Lo dejamos cuatro días. Voy a buscar a la niña. No parece tener ningún problema. Sí, parece que no. Se veía muy alegre. Yo creo que todo lo que estamos hablando es pura imaginación. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos mañana. Sí, sí. Te voy a dejar a la puerta. Bueno. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te fue a ti? Está comprobado. Walter von Arensburg. Esclau Fayt. ¿Samuel te lo dijo? Comparamos las fotos que tú tomaste con unas fotos de Fayt a principios de la guerra. Y no hay dudas, Marcos. Se trata de la misma persona. Lo sabía. Por eso es que vive en una especie de fortaleza. Sí, pero él parece sentirse muy tranquilo ahí. No lo creo. Después del susto que pasó en Bolivia, tiene que estar tomando todo tipo de precauciones. ¿Y Juan ha tenido dificultades? Todavía no. Hasta el momento se ha limitado a cuidar las plantas. Tendrá que entrar en acción muy pronto. Todos, Esther. Tú también. Lo sé. ¿Y Samuel? Está dispuesto a colaborar. ¿Cuándo será la entrevista? Mañana. Después del mediodía. De acuerdo. No faltaré. Es evidente que Nora está llevando una doble vida. Y que una parte de esa doble vida la está tratando de ocultar. ¿Y con qué objeto? Si ella va y viene de Valparaíso de Viña cuando quiere. Ahora viene de allí. ¿Comprenden ahora mi desconcierto? Sí. Pero, ¿sabes? Lo que yo considero más digno de preocupación es la falsa identidad de ese tal Fernando Morán. ¿Por qué ocupa el nombre y los apellidos de una persona conocida y respetable? ¿Para qué? ¿Estará enterada, Nora, de todo esto? Oye, pero... ¿Dices que ese tipo te expulsó del cabaret? Y ya me enazó con hacerme golpear por el portero. No, si es un fulano de la peor especie. ¡Oh, por Dios! Y ese es el galán con el que está saliendo ahora la atinada Norita. Me preocupa ese estúpido de Pablo San Román. Olvídate de él por un momento. Ya descubriremos algo. ¿Puede desbaratarnos todo? No, si es tan impiacer como tú dices. No será muy difícil encontrar el modo de neutralizarlo, ¿no? Lo que sí es importante es dar rápidamente el golpe. ¿Y cuál golpe? Eras tú el encargado de buscar un buen objetivo, ¿no? Bueno, yo me inclino por esa pintura que tú dices que es tan valiosa. ¿El Velázquez? Sí, yo también creo que es la mejor idea. Entonces, decidido. De acuerdo. Empezaremos por eso. Tenemos que ir al museo. Mañana mismo, no hay que perder tiempo. ¿De verdad no te importa que la sesión haya sido más corta? No, querida. Ya hemos trabajado más de cuatro horas y es suficiente. ¿Vas a comer conmigo o te llevo a la casa? No, no. Descansa. Yo tomaré un coche de alquiler. No es gentil de mi parte dejarte ir sola. María, no tú siempre eres gentil. Soy yo la que no quiere que salgas. Muy bien, te obedeceré. Trabajaré un poco y después soñaré contigo. ¿Te parece bien que venga mañana al mediodía? De acuerdo, no tengo problemas con la luz, así que puedes venir cuando quieras. Al mediodía, entonces. Perfecto. Adiós. 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 Mi amor, ¿te gustaría que fuéramos a jugar tenis? No, Angélica. Ay, pero deberíamos aprovechar. Hoy es sábado y no tienes que ir a la oficina, pues. Por favor, entiende que no estoy como para jugar tenis hoy día. ¿Me vas a decir que amaneciste de mal humor por el asunto de Nora? ¿Y cómo quieres que me sienta? ¿Feliz de saber que tenemos a una persona que aloja en nuestra casa y que se escapa todas las noches a un cabareo de Alparaíso acompañada de un impostor? A mí no me constan esas escapadas secretas de Nora. Claro, eso será una invención de Pablo ahora. Puede haberla confundido con otra mujer. Solamente la vio al pasar y no habló con ella. ¿Ah, sí? ¿Y el hecho de que el tipo esté suplantando a otra persona, que esté ocupando una falsa identidad, también es una confusión de Pablo? Por favor, mi amor, que su lealtad de amiga no la confunda, ¿ya? No, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta vez me va a escuchar. Le guste o no le guste, me va a escuchar. Así que, por favor, comunícale que yo deseo hablar con ella a la hora de almuerzo. Han estado buenas las ventas esta mañana. Me alegro porque cerraremos a las doce. Te agradeceré que seas puntual. ¿Por qué? Voy a estar ocupado y quiero que nadie me moleste. Pero hay clientes que vendrán después del mediodía. Don Antonio Jaramillo quedó de pasar a buscar una lámpara de alabastro. Y recién, hace unos minutos, avisaron que la señora Vicuña venía para acá. Ambos llegarán después de las doce. Está bien, atiéndelos tú. Pero quiero que tengas presente que no estaré para nadie, ¿entendido? ¿Y se puede saber qué harás? Tengo sesión con Olga. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Acaso ignoras que estoy haciendo un retrato? ¿De qué te extrañas? ¿Dijiste, Olga? ¿Así la llamas? Bueno, Olga, una hora. Para mí es lo mismo. ¡Qué belleza, Amparito! ¡Qué belleza inconmensurable, oiga! Como que le decían la emperatriz, profesor. ¡Ay, tú me decías, tonto! Bella y elegante, Amparito. Digna esposa del emérito Luis. Permítame mi modesto aplauso, ¿eh? Usted es todo un caballero, don Rupert. Y le dedico mi próxima presentación. No, a comer pescadito, pues. Venga a comer pescadito. ¡Ahora! ¡Bravo! ¿Qué tienen? Mi amorcito, ¿cómo me han hecho una pescadita? No, pero ¿cómo puede ser posible que tengan este escándalo y fustan de pescado a las 10 de la mañana? ¡Mire, mire, 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 chiquita! ¿Sabe lo que pasa? Que su papá y don Rupert pescaron tanto que ahora vamos a tener que comer pescado mañana, tarde y noche. Vamos a poner una pescadería entonces. Ya saben que una andapa es de sueño. Podría tener respeto por lo menos. Sí, mi amor. Lo que le hace falta a usted, mi amor, es un buen pescadito. Para que se le despierte el hijito. ¡Uy, estar comiéndome, cobriendo hasta ahora! ¿Me gusta con el hijito? ¿Qué es lo más rico que hay? Todo esto se debe solamente a que estábamos celebrando a Lamparito por su capacidad para desfilar con los modelos nuevos. Claro que sí. ¡Uy, Elgina! Parece una modelo profesional. Oye, oye, ¿por qué no vas a buscar tu abrigo y le hacemos un desfile de moda saqueando caballero? Claro, pues, perito. Tome, tome, tome. Sí. Sí, se me ensucia ahora. ¿Y para qué lo vas a meter a hecho en la fuente, pues, Reginita, por Dios? Ánimo, pues, mi amor. Usted es joven. ¿Cómo se va a estar como viviendo? ¡Ya, vamos! ¡Vamos a tener un desfile de pimpollos, emérito! ¡A salud, ven! ¡Ya esperamos! ¡Qué pescadito tan... Esto es lo que se llama comer pescado fresco, pues. Ah, está exquisito. ¡Es exquisito! ¡Gracias! 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 La Olga le diga el nuevo hombre. Sí, adelante. ¿Doña Olga? Samuel. Estábamos esperando. Por favor. Asiento. Gracias. Estoy profundamente emocionado, señora. Lo comprendo. Bienvenido, Samuel. Las manos de Olga eran tibias. Y toda ella estaba impregnada de ese perfume a naranjas y sol. Gracias. 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 Adelante. ¿Soy yo? Hola. ¿Vas a salir? Sí. Tengo cita con Mariano Robledo a mediodía. ¿Y no es posible que cambies la hora? Angélica, Mariano Robledo no es la modista. No puedo llamar y decirle que quiero cambiar la hora. Entiendo. Es que quería que conversáramos. ¿Todavía hay tiempo? ¿Conversemos? Bueno, no exactamente yo. Cristian me pidió que te dijera si podías almozar con nosotros. Ay, Angélica, qué lástima. Por favor, dile a Cristian que me perdone, pero no puedo dejar esperando a Mariano Robledo. ¿Sucede algo? ¿Volviste a Valparaíso antenoche? ¿Cómo? Dime sí o no. Angélica, por supuesto que no. Te conté que estuve con Mariano Robledo hasta las 12 de la madrugada. ¿Por qué me haces preguntas tan raras? No, pues nada, no te preocupes. Angélica, me estás ocultando algo. Es lo mismo que yo te pregunto a ti. Sería una tontera, considerando la gran amistad que nos une, que tú tuvieras secretos para mí. Y no los tengo. Te lo he contado todo desde que llegué a Chile. Que estoy enamorada de Fernando. Que siento una gran admiración por Mariano Robledo. Y creo que son dos sentimientos completamente compatibles. ¿Dónde está el secreto? ¿Y cuál es tu idea, Cristian? Bueno, confío que en este momento Angélica me está preparando el terreno para tener una conversación bastante seria con Nora en un rato más. Bueno, creo que ya era hora, ¿no? Sí. Pero tampoco quiero equivocarme, Pablo. ¿A qué te refieres? Bueno, yo necesito estar absolutamente seguro que tú no estás exagerando. ¿Tú me conoces perfectamente, Cristian? Sí, sí, por supuesto. Y por esa misma razón es que me atrevo a planteártelo abiertamente, con toda confianza. El asunto es bastante serio. Yo no quisiera ser ni injusto ni inexacto con Nora. ¿Y qué piensas? ¿Que yo estoy inventando todo este asunto? No, no, hombre, ¿cómo se te ocurre? Por supuesto que no. Pero si yo la vi, Cristian. Sí, pero no hablaste con ella. ¿O sea que tú estás dudando de mí? No, oye, eso. Eso es inaceptable. Ahora tampoco vas a creer que comprobé lo de morar en las cartas. No, 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 pero espérate, espérate, espérate. Cálmate, hombre, no te enojes. Si solamente yo estoy corroborando las cosas. No, no, no. Yo fui muy claro contigo y además te expliqué que Carmen también vio Nora. ¿O qué más heridencias necesita? ¿Tú crees que yo soy capaz de inventar toda esta falsedad, Cristian? Pero, Pablo, me estás entendiendo mal. Mira, si yo voy a conversar con Nora es precisamente porque confío en todo lo que tú me has contado. Soy yo el que necesita aclararse. Pero para eso necesito saber exactamente todo lo que pasó. ¿Llegué a tiempo? Muy puntual. ¿Volviste a soñar conmigo? No. Tuve un sueño vacío, de mujer frívola. Tú nunca serás frívola. Yo tampoco tuve sueños. Simplemente no nos comunicamos. Ayúdame a correr las cortinas. ¿Quieres crear atmósfera nocturna? ¿No te gusta tener la libertad de transformar las horas? Sí, me gusta. Muy bien. Anda a cambiarte. ¿No te gusta tener el sueño de la zona? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué haces eso? No quiero que nadie me moleste Necesito trabajar sin interrupciones No quiero que nadie me moleste 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 Yo no perdería la cabeza por esta mujer Aunque tuviera sin ropa Tú no sabes nada de pintura gitana Este cuadro, aunque es anterior a las meninas Pertenece ya a la época de los retratos de Velázquez Prestado al museo por la colección War de Londres ¿Y es en Londres donde está la persona que va a comprarlo? ¿Sabe que no será fácil desprender la tela? No hay ni siquiera que pensarlo Es una maniobra imposible en este museo Mira que lindo ese cuadro ¿Hay que sacarlo con marco entonces? Sí, hay que hacerlo completo Fabricar un marco exactamente igual ¿Lo ves muy difícil? No, imposible no es Su lueta del hombre No es poeta convencida El patrón, él es un gran pintor Lo que pasa es que se perdió Entre la droga y el alcohol Pero no es un gran creador lo que necesitamos Es un artesano perfecto Que nos puede hacer una copia Verdaderamente fidedigna Por favor, adelante Gracias Él es Marcos Levi Ya te había hablado de él, ¿no? Ah, sí, sí Encantado, Marcos Igualmente Bueno, esta habitación no es demasiado cómoda Asiento, por favor Gracias Marcos fue el que sacó la fotografía de Von Hardenburg O mejor dicho, de Fight Ah, sí, sí Muy bien Felicitaciones Fue un muy buen trabajo Gracias También tu ayuda ha sido clave hasta ahora Y esperamos que lo sea aún más Si está dentro de mis posibilidades Cuenten con ella Lo que necesitamos es más información Marcos quiere escuchar todo lo que tú sabes Es sobre Fight Todo lo que sé es lo que mi padre escribió en su diario Y en otros papeles Me interesa cualquier detalle Que arroje luces sobre la personalidad de Klaus Fight Pese a que han pasado muchos años Es probable que aún conserve algunos hábitos O rasgos de carácter Tendría que revisar algunos documentos Pero Pero recuerdo haber leído que Que Fight Era un hombre que tenía un Una mente Calculadora Funcionaba con una enorme precisión Tal vez Por ese motivo Era un hombre muy puntual Creo que esta información Es muy importante Hola, mi linda Hola No me diga que se muere de hambre Porque todavía no está listo el almuerzo No, no se preocupe Oiga ¿Conversó con Nora? Sí Pero desgraciadamente No pudo quedarse ¿Cómo? ¿Por qué no? Tenía una cita con Mariano Robledo ¿Pero usted no le dijo Que yo quería conversar con ella? Ay, claro ¿Qué le dije, pues? Bueno, ¿y qué le dijo a ella? Eh, que Mariano Robledo No era la modista A quien se le podía cambiar la hora ¿Qué? O sea, que le dio lo mismo A lo que yo tenía que conversar No, no le dio nada Simplemente no le tomó el peso Oiga, pero mi amor ¿Y usted no hizo nada Para que ella se quedara? ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que la amarrara? Para ella lo más importante Era llegar puntualmente A su cita con Mariano Robledo, pues Ah, no, pero esto ya es el colmo Ay, mi amor No se enoje Pues no vale la pena No, considero que es una falta de educación De su amiga Norita Creo que estás exagerando un poco, ¿eh? Puedes hablar con ella más tarde Estuve con su primo Ya ¿Sigue contando sueños en colores? Mire, mi amor Confirmé punto por punto Toda su versión del asunto Eso es imposible, pues, Cristian Di que le crees Porque es amigo tuyo Y porque es hombre Y entre ustedes siempre se apoyan Bueno, pero hay cosas Que tienen que ser verdad, pues Nora me dijo Que no había vuelto a Viña Y yo le creo a ella ¿Y cómo se llama ese tipo? ¿Y para qué te interesa saber Cómo se llama? Simple curiosidad ¿Veis Patrick Thorne? ¿Le dice algo a su nombre? Nada Es uno de los mercadejes De cuadros más importantes del mundo Debe tener ya el comprador preciso ¿Cuánto te pagará? Últimamente tengo que darte cuenta de todo Quito no sé por qué Está bien, si tú quieres me lo dices Si no, no 800 mil dólares ¿Estás conforme? Oye, fue buena idea regalarle pescado a los vecinos ¿Usted cree que siempre va a ser tan abundante la pesca? Mamá, está junto a hacer pan arreglándole pescado Es muy generoso Usted está optimista Es un piel a lo profundo y generoso Están optimistas que a su compañero se pasan penas No, Amparito Al lado suyo es donde no se pasan penas En esta casa es donde reina la felicidad y la alegría ¿Cómo alguien va a pasar penas? Eh, ¿a qué hora es? Como la una Sí, la una y veinte Ah, entonces inmediatamente tenemos que irnos al living Ahí tengo el televisor Ay, pero mucho, ¿cómo te va a ir tan temprano aquí? Pero si tenemos que empezar a preparar para cubrirse Vamos, ahí Pero se partió solo la fe ¡Dá, no, 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 no! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Además que a mí me da pésimo la boya Bueno, muy difícil ¿Ves qué juego saco? Pero ¿y cómo puede comparar a usted la experiencia que tiene con la mía? Bueno, mira, mira cómo está eso, mira Bueno, córrele, me voy a arreglar la antena Bueno, yo no puedo arreglar esa lejera Bueno, déguele un chacal Ay, 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 ay Pero así como se echan a perder las cosas para mi hijita No, puede ser la única manera como se ve Ya, siéntese aquí calladita, nada mal ¿Qué sabe usted de los partidos? Mire que quedó clarita, ¿ves? ¿Conoce algún equipo, algún entrenador, alguna cosa? ¿Y cómo pretende usted tener la misma experiencia que tengo yo, pues? ¿Tú sabes esas cosas, Lucho? Pero por supuesto, entonces... Pero claro, Juan Parito, Demérito, Lucho, he entrenado en todos estos asuntos del fútbol. Conoce todos los secretos del balón pie, pero a la maravilla, oiga. Ahora, tranquilito, todo ordenado. Yo voy a ir a buscar una radio, porque con esta otra radio tenemos que cubrir toda la competencia. Qué bonito. Yo me voy a poner... Esa radio me la voy a poner para acá, yo con mesa y todo. Emérito, no tuviera un alargador por ahí, oiga, que me trajiera. Quiero tener esta radiecita, aunque vieja al lado mío, porque... Ya, en un momento más le voy a... No, la radio es parito, porque yo no la he viajado a usted, porque... Bueno, van a poner atención, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo en todo, gitano? Sí, patrón. Entonces, es hora de que te vayas a Santiago. ¿Y para qué? Bueno, hay que arreglar el problema de ese tal San Román. Debe haber armado el escándalo ya, ¿no? Por lo mismo, tienes que ir a ver a Nora, darle confianza y una muy buena explicación sobre el malentendido con ese tipo. Pienso como tú, patrón. Sería fatal que Nora y los amigos con que ella vive empezaran a sospechar de mí. Correcto. Entonces, te vas y, por qué no, le dame la visa por teléfono. Es importante saber en qué consistía ese programa al que sometieron a tu padre. Son todos cargos que tarde o temprano habrá que formular en contra de Klaus Feit. Samuel ya me ha explicado que no hay mucha información sobre eso. ¿Y qué antecedentes hay sobre el profesor Salgado? Mi padre habla siempre muy bien de él. Era un científico, no un sentimental. Y también un hombre noble. Que en un momento dado se arriesgó por sacarlo de Dajau. ¿Y por qué razón? Tal vez el pintor Robledo nos pueda hablar al respecto. Él conoció al profesor y a su esposa. Sobre todo a su esposa. Olga de Villanueva era una mujer excepcional. ¿Desean servirse algo? No. No, gracias. Mi padre la menciona casi con envenenación. Un ser gentil y bondadoso y que puso toda su capacidad espiritual e intelectual al servicio de él y de otros perseguidos. Habrá que conversar con Robledo. ¿Bien, Esther? Nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Sí. Hay que informar a Juan de que ya tenemos la certeza de quién es Juan Harenburg. ¿Juan? ¿Y quién es Juan? El jardinero de Klaus Feit es uno de los nuestros. No, no, no. ¡Dawn! 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 Gracias, señora. Parece que me desconoció. ¿Qué estaba haciendo usted? Bueno, trabajando. ¿Y por qué quería atacarlo? No sé, parece que me puse nervioso y se puso a ruñir. ¿Será cierto esto de que huelen cuando uno se pone nervioso? Sí. Cuando se siente miedo, ellos lo detectan. ¿Y no podrían estar amarrados mientras yo trabajo? ¡No! Ellos tienen la misión de vigilar la casa de posibles ladrones o personas indeseables. Ya vio usted lo que estuvo a punto de ocurrir, ¿no? Tendrá que aprender a perderles el miedo, Juan. De lo contrario, habrá que pensar que usted no es la persona indicada para este trabajo. No. Me voy a acostumbrar. Se lo aseguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sabes. No. Creo que dormía y... No fue un sueño. No. ¿Por qué lo hiciste? Porque te quiero. Mariano, no tienes derecho a privarme de mi voluntad, a... Te quiero, ¿entiendes? Te quiero. No. 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 Gracias.